...cualquiera de los que están ahí sería capaz de encabeza a ese ritmo, pero cuando la cosa se ponga seria solo van a haber unos pocos ahí. Bueno, van a ritmo de preparación, vamos, están esperando a ver qué pasa, todos. Betzabé otra vez en primera posición, estábamos con Juan Carlos, ¿qué pensaba él del 5.000? Decía que pensaba que Betzabé podría endurecer la prueba. Debería, seguramente. Debería, porque es una de sus opciones más claras, ¿no? El que la prueba sea dura y por lo menos que le cueste trabajo tanto a Chris Thompson como a Mo Farad, después de haber hecho el 10.000 y la semifinal de 5.000, a ver si están un poquito más cansados que los nuestros. Él corrió 1.500 en Huelva. En Huelva sí, salió a por todas después de una semana después, o menos de una semana después de haber corrido en 12.57 y hizo 3.39. Al final los especialistas pues le pasaron unos por la derecha, otros por la izquierda, pero... Y se está dando una circunstancia extraña, se ha cortado el grupo por detrásita a Chris Thompson y Sergio Sánchez se ha quedado detrás de él. Se ha quedado cortado con Chris Thompson. Me parece de una sangre fría impresionante, porque no creo que Sergio no pueda seguir ese ritmo. Y, bueno, pues va a tener que hacer... tendrá que hacer un gran esfuerzo si esto sigue así, porque me da la impresión de que Bezabé sigue progresando, sigue incrementando poquito a poco el ritmo. Eso es España, Girma Leguese, Mo Farad, Ibramov. Gabius... 2.50, el tiempo de paso del primer mil... Previsible. Sí, bastante, teniendo en cuenta que ha sido una primera vuelta lentísima. La primera vuelta iban para 3 minutos. Sí, sí, sí. Y el grupo ya se estira. Chris Thompson sigue en esa penúltima posición. Y Sergio en la última, siempre detrás de él. Y Sergio en la última. Pues... Bezabé va... Intentando sacar ventaja, ¿eh? Ahora mira para atrás. Lo Farad no creo que se ofrece en absoluto. El Sergio parece ir muy cómodo. Sí, fue... Chris Thompson, Orlov... El Russo, Orlov... Y está Kraja ahí también, ¿eh? Sí, sí, bueno, ahora van rápido. Alemayo ahora se abre, pasa Jesús. Pasa Farad. ¿Y por qué se va atrás? No es necesario. Aunque se hubiera quedado detrás de Farad, valía. Bueno, Sergio sin ningún tipo de alarde. Ni desgaste suplementario. Ya está otra vez en el grupo. Y ahora es Ibrahimov. El que sale. Está corriendo a tirones. Típico africano. Sí, sí. Ahora es seguir maleguese. Campion de Europa Sub-23 de 10.000. Este pequeño turco. De origen metíope. Ibrahimov. Irma Leguese. Vuelve a pasar. Vuelve a pasar. Qué cosas más extrañas. Bueno, es una carrera muy africana en algunos aspectos. Aparece Alistair Krag. Que había estado todo el rato tapado al fondo del grupo. Por Sergio. Sergio sí que no abandona la posición inicial. No, desde luego, visto lo que está sucediendo, está siendo la opción más inteligente. Porque por delante se están peleando, arriba, abajo. Y sin ningún tipo de cambio de ritmo ni nada, Sergio se mantiene intactas todas sus opciones. Es Krag ahora que tira, pero no tira. Está, yo creo que nosotros y todo el estadio esperando, expectante a ver cuándo se lanza aquí un ataque, cuándo se produce algo que pueda ser definitivo. En el último kilómetro. Van a pasar ahora por el 2000. Que va a ser más lento incluso. Pues el último kilómetro es darle alas precisamente a Mo Farad y a Chris Thompson. Y ahora sí aparece Sergio Sánchez. Ya no le está gustando. Esa tercera posición. Pues prácticamente han doblado, ¿no? Sí. Que están llevando muy cómodos a los hombres que han hecho el 10.000. Sí. En este caso Mo Farad y Chris Thompson. Y Meucci también. Y Meucci. Que no olvidemos que también tuvo, pues, ofreció un aspecto estupendo. Sí, sí. De hecho, pues el mismo tiempo que Chris Thompson, nada menos. Ahí en ese último sprint. Vamos, que tenía fuerzas al final. Vaya, que no está aquí a mirar la final. Ha visto el crack, que era la referencia de Jesús España en Göteborg. Y que vuelve a serlo aquí, cuatro años después. Sí, pero con una decoración muy distinta de la prueba. No es el máximo favorito. Allí tenía claro Jesús qué táctica llevaría Farah. Lo había hecho ya en pista cubierta el año anterior en Madrid. Sergio es que ha hecho 2.000 metros muy tranquilo. Creo que para él ha sido prácticamente un bonus de energía. Y aparece Levitt. Bueno, esos alardes no acabo de entenderlos porque no son necesarios. Porque ni te van a llevar a hacer una diferencia y solo para colocarte ahí. Y me sabe otra vez que vuelve a progresar. Otro sprint ahí. Bueno, ahora ha pasado más tranquilo. Sí, sí, sí. Bueno, es mucho más que Levitt. Ahora viene Farah también. Cuando ha visto que Alemayo se ponía delante. Cuando Alemayo pase delante se puede poner la cosa seria. Pero faltan seis vueltas para el final de esta prueba. Lleva los 5.000 metros del Campeonato de Europa. Jesús en una posición en el grupo muy cómoda. Su derecha tiene a Ibrahimov. Está estirado. Con lo cual no hay problemas de codazos ni tropezones. Ibrahimov. Betsabe. Levitt. Moffara. Ibrahimov. Krag. España. Meucci. Sergio. Stefano. Girma Leguese. Ismail. Nos ha vuelto a ponerlo en fila, pero... Orlov. Y quiere hacer daño, desde luego, hay que tirar más fuerte. Tiene que ser ya empezar a darle un poquito de caña. Porque si no, no va a conseguir el objetivo que puede ser más efectivo. El dejar con poquita fuerza a Farah y a Thompson. En principio, los más agresivos, los más peligrosos. Este ataque ya de Betsabe ha estirado definitivamente el grupo. Y un corte ahora puede ser muy peligroso. Y ahora ya... Sergio tendría que abandonar esa posición. Creo que lo está intentando. Ha hecho una maniobra muy buena ahora adelantando a Krag. Justo antes de pasar por meta. Se va Koyunku, el turco, con el Betsabe. Ahora ya han pasado en un 2.47, pero sigue siendo un ritmo llevable para casi cualquiera. ¡Vamos! 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 Se ha desholgado Alistair Krag dramáticamente y se retira. Se retira Alistair Krag. Otra vez, otra final en la que se retira Alistair Krag. Esta vez no creo que haya sido por lesión como en aquella ocasión. Alomarieju echando una mirada a la pantalla. Bo Farad observando posiblemente que Sergio Sánchez está ahí en tierra de nadie. Me está gustando bastante la actitud de Sergio Sánchez. Yo creo que está intentando no dar cambios de ritmo gratuitos en carrera. Es la impresión que me da. Ojalá no me equivoque. ¿Y atacar a falta de qué? ¿De 300 incluso? ¿O 200? Bueno, no creo que sea el que vaya a atacar. Seguramente hayan atacado antes. Bueno, de hecho yo creo que lo que... Están atacando. Ahora mismo está atacando. Ahora mismo esto es un ataque de Betsabe. Es que no se notan, pero que te van mermando, ¿no? Sí, que de pronto que cada vez avanzan menos y no sabes por qué, ¿no? Y es porque el delante está corriendo mucho más. Claro, ahora le dice, pasa, Mo Farad, tú. No, que se olvide de Mo Farad. Que no caiga en el mismo juego que Lantajen. Ahí había pasado una vuelta en 1-0-3, que ya es una cosa muy seria. Y ahora sí aparece Mo Farad. Y Jesús España, cuarta posición. Ibrahimov. Y progresa también Ismael. Vuelta a hacer 1-0-3 ahora. Y Ebrahimov. Se muestra muy peligroso en esta segunda posición. Este es un tirón muy serio, ¿eh? Sí, sí. Otro tirón. Ahora de Mo Farad. Ismael se va detrás también. Ahora será Jesús el que pase a Betsabe. Y Sergio está atrás. Sergio está atrás, ¿eh? Bueno, Beto. Esto ya no es un ahorro de energía, ¿eh? Vamos a ver, ojalá y nos equivoquemos. Si Sergio pueda enganchar. No parece que esa sea la opción que tenga. Esto ya van a 2-37, ¿eh? Sí. Hicieron 2-37 en este 1.000. Y esto ya no va a parar, evidentemente. El Sabé se está quedando también. Pero bueno, qué carrera tan extraña. Jesús España es tercero. Dos vueltas para el final. Jesús España marcando a Ebrahimov y a Mo Farad. Y Sergio está hundido en última posición. Y se retira. Y se retira. Bueno, pues me equivoqué desgraciadamente. No está bien. Se ha retirado a falta de dos vueltas. Alemayejo que puede recoger. Meucci se ha ido muy valiente en busca del grupo. De cabeza. Abandona Sergio Sánchez. Y lo tiene. Ismael que intenta adelantar a Jesús. Bueno, no pasa nada. Queda todavía una vuelta. A ver si no. A ver si lo adelanta que lo adelante, ¿no? Que se queda ahí para molestar. Exacto. Muy bien, Jesús. Se le ve fenomenal. Para molestar hay que reaccionar porque ahora cualquier ataque de Mo Farad le puede pillar a cualquiera muy desprevenido. Ya va muy rápido. Aquí ya cambiar cuesta trabajo. Y si te pilla desprevenido puede ser muy peligroso. Qué bárbaro. Se ha metido como invitado Ibrahimov. Qué ataque de Mo Farad que lleva dos vueltas y toque de campana lo va a incrementar aún más. Ibrahimov ha hecho 59 en esta última vuelta. 59 poco. Es una barbaridad. Jesús España defendiendo título en tercera posición. Vamos a ver cómo se desencadena el ataque final que es purísimo de Mo Farad. Qué bien. Qué fácil va de rostro Jesús España, ¿eh? A ver si Ibrahimov no comete. Pasa, Jesús. Bueno, déjale. A ver si asusta Mo Farad. Que vaya ahí pegaditos. Pero no se puede despegar en la curva. No se puede despegar en la curva Jesús. Venga, Jesús. Que se va Farad a por él. Tiene otro cambio Mo Farad. No. Jesús le va a quedar segundo, ¿eh? Jesús intentando. Lo va a tener complicado Mo Farad. Jesús va a luchar por la medalla de plata. Jesús va a luchar por la medalla de plata. Mo Farad está absolutamente inasequible para sus rivales. Increíble. Se lleva la victoria. Segunda posición para Jesús España. Vaya carrerón que ha hecho. Mo Farad una vez más. Oro en 10.000. Oro en 5.000. Ahora llega BKB.